El alcalde Enrique Leaño presentó informe de dos años y medio de gestión. Según la autoridad, el municipio tendría la más alta ejecución físico-financiera a nivel nacional, con una inversión de más de mil millones de bolivianos, dijo la autoridad. Obras con más de 600 millones de bolivianos entregadas ya en esta oportunidad, como la planta de tratamiento de aguas, el mercado San Antonio, o sea, hay una infinidad de obras, absolutamente todo. Nosotros tenemos prácticamente la mejor ejecución del país, 97%. Esta gestión pensamos terminar de igual manera con esa situación. Por supuesto, se han ejecutado solamente con los fondos del gobierno municipal más de mil millones de bolivianos en estos dos años y medio, hablando de todo, proyectos, temas recurrentes, gasto corriente y demás. Y gestiones que se han hecho de la parte externa, recursos que se han conseguido desde el nivel central, desde la cooperación externa ya ejecutadas, oscilan o pasan también los mil millones de bolivianos. Solo en proyectos de la alcaldía en estos dos años y medio, más o menos se han ejecutado 600 millones, solo en proyectos. Y en proyectos conseguidos desde el nivel central o cooperación internacional, casi hemos llegado a mil millones, casi duplicamos nosotros nuestros recursos con estas gestiones que hemos hecho. Leaño estuvo acompañado por sus secretarios y personal de confianza durante este informe. Leaño estuvo acompañado por sus secretarios y personal de confianza.